Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Antes de hablar, quiero invitar a mis compañeras y a mis compañeros de la Junta de Clasificación que me vienen a acompañar porque tengo una maestra hermosa que se llama Alejandra de la Riva que nos enseña a empoderarnos a las mujeres. Gracias. Gracias. Bueno, solamente quiero decirles a todas y a todos, saludarlos nuevamente, como dice Fanny, es multitudinaria y como dijo Fanny, a los compañeros los votaron por mayoría y yo soy parte de ese proceso y soy parte de este frente y también soy parte de la Junta de Clasificación que fue electa por más del 80% de todas y todos. Por lo tanto, también quiero contarles la otra realidad. Nadie desconoce que estamos viviendo una crisis terminal en este país y este sindicato siempre estuvo de pie, siempre estuvo al frente, se puso al frente de todas las luchas para repudiar las políticas neoliberales y siempre dijimos que no era lo mismo y sentamos posición al respecto, por un lado. Por el otro, quiero dar cuenta de la responsabilidad política que significa dirigir un sindicato y que esa responsabilidad se ha manifestado en las reivindicaciones salariales. Sabemos que estamos, como dijimos, en medio de una crisis tremenda, pero ¿saben qué? Esa crisis la vive todo el país. Sabemos que los que somos más viejos y más viejas sufrimos los descuentos de la cuarta categoría, pero ¿saben qué? Lo reciben todos los sindicatos, no solamente Aten. Y Aten siempre estuvo al frente de la pelea de eso, por empezar. Yo los escucho y a mí me van a dejar hablar, por un lado. Por el otro, ¿saben qué? Esta es la primera vez que hablo y no les voy a permitir que no me dejen hablar, por empezar. Porque son intolerantes y no saben escuchar las diferencias. Mis compañeros acá presentes, mi compañera vocal, mis compañeros y compañeras valoradores, somos los que hemos estado todo este mes atendiendo en la... Adelante, recibiendo todas las inscripciones. Y ¿saben qué? Se han doblado, se han doblado las inscripciones que vienen de otras provincias. Y ¿saben qué? Unas compañeras nos traen para que valoremos las certificaciones de voluntariados. Díganme si eso no es flexibilización laboral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!